Y hemos regresado amigos listos y dispuestos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del filósofo español José Ortega y Gasset. Es una sola persona, aunque yo lo diga como si fueran tres, José Ortega y Gasset. Dice, evitemos siempre suplantar con nuestro mundo el mundo de los demás. Y mira que siempre intentamos hacerlo, ¿eh? Que pasen los litigantes. Esos viejos asquerosos depravados fueron responsables de todo lo que me pasó. Es una mosquita muerte y una malagradecida. Ya no se haga la infeliz que ya nunca se quejó. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Valentina, tú eres la demandante. Explícame quiénes son Lili y Daniel. El por qué es de la demanda y lo que exiges para resolverla. Esos depravados asquerosos eran compañeros míos de trabajo y me han acocionado una infección en mi ojo que se transmite por medio de relaciones sexuales. No puedo ver, no puedo, mi ojo me arde, no consiento abrirlo. Pero tú tuviste sexo con ellos. No, doctora. Yo les voy a contar toda la historia de todo lo que pasó. A ver. Nosotros trabajamos para una compañía multinivel que se encarga de reclutar personas para generar más ingresos en la compañía. Hacemos eventos en toda Florida para poder traer más gente a la compañía. Hace aproximadamente un mes tuvimos un evento en Fort Myers. Ok. Pues llegué un poco tarde, me encuentro con la sorpresa de que ya me tenían una habitación sin nada. No vi ningún problema, doctora. Yo los vi a unas personas muy serias, decentes, lejos de imaginarme la clase de personas que eran. Sí, sí, eso nos pasó por querer ayudar a ti. Eso nos pasó por querer ayudar a ti. Maragradecida que eres. Maragradecida que eres. Déjenme hablar. Doctora, llegada la noche del viernes, nosotros llegamos a la habitación, socializamos como amigos, como compañeros de trabajo. Pero tú ibas a compartir una habitación con ellos. Me tocó. No, no le hicimos el favor, doctora. Le hicimos el favor de ponerla con nosotros porque ya nadie quería ya cogerla porque llegó tarde al evento. Además, ella no tenía dinero para el evento. Exactamente. Ah. Déjenme hablar, doctora. Bueno. Y te acabo el caso. Pero aclara. Nosotros llegamos entonces el viernes al hotel, a la habitación, hablábamos. Yo estaba muy cansada, la verdad. Preferí retirarme y me acosté a descansar. A eso de las dos de la mañana. ¿A esto era una habitación con dos camas? Con dos camas. Una para ellos y una para mí. Ok. A eso de las dos de la mañana me desperté porque escuchaba gemidos en la habitación. Terrible. Una cosa impresionante, asquerosa, que no se imagina. Desagradable. Yo me viré cuando veo a esta asquerosa encima del asqueroso de mi compañero. Haciendo el amor. No pude dormir en toda la noche. En la mañana me levanto. Te disimulaste. Te hiciste la dormida. Me hice la dormida. Ok. Para no generar ningún problema. En la mañana me levanto. Y ese depravado se ha levantado. Con el pene... Y rascándose las... Los testículos. Sabiendo que yo estaba ahí... Bueno, pero eso no fue... Eso realmente no fue así como ya lo estás diciendo, doctora. Después ustedes me explican su versión de los hechos. Déjame hablar a mí. Y vi eso. Hice la que no vi nada. Seguí haciendo mis cosas. Me empecé a arreglar para el evento que teníamos durante el día. Yo estaba exhausta. No pude dormir en toda la noche. Se puede imaginar cómo se... Pero la función duró toda la noche, hija. Toda la noche, doctora. Son unos depravados. Uy, qué resistencia. Se creen unos jóvenes. Usted no se imagina. Vaya. Y me arreglé para ir al evento. Llegamos todos. No pude vender nada ese día. Porque el cansancio que tenía. No pegué el ojo. No estuve concentrada. Y me tomé una botella de vino para poder relajarme. Y estar tranquila. Me relajé. Me quedé dormida. En la mañana me levanto. Con un dolor impresionante en mi ojo. Me ardía. Las pestañas pegadas. Y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, no, no. Cualquiera va a decir que yo... Ok, momento, momento. Me ardía demasiado mi ojo. Me fui al baño, doctora. Cuando veo a mi ojo, mi ojo estaba hinchado. Así inflamado. No podía abrirlo. Las pestañas pegadas. Inmediatamente me desesperé. Me puse agua, pero no me servía. Alisté mis cosas y me vine para Miami. Encontré el primer médico. Y me encuentro con la sorpresa del diagnóstico que me dio el médico que tenía una enfermedad llamada clamidia. Y aquí está la prueba. Pero la clamidia es una enfermedad venérea. O sea, de transmisión sexual. Sí, doctora. Ellos me la contagiaron en mi ojo. Y por eso... Eso es lo que dice ella. Pero, 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 momento. Momento, señor. Estoy afectada. No puedo trabajar. No puedo generar ingresos. Económicamente. Me han dejado un trauma. Tanto como psicológicamente, como físicamente, como emocionalmente. No puedo hacer nada por ellos. Así que por eso, es hijo. Tengo todos mis derechos de que me paguen 20 mil dólares. ¿Por daños a tu boca? Por daños y perjuicios a todos los policiales. Bueno, ahora, pero, espérate. ¿Cómo tú conectas de que la clamidia en el ojo te la contagiaron ellos? Porque, doctora, se la pasaron todo el fin de semana teniendo relaciones y regando semen por toda la habitación. En la cama, en los baños, en las toallas. En todo, doctora. Contaminar. ¿Ustedes tienen clamidia? No tenemos clamidia. ¿Pero la tenían? Tuvimos clamidia, pero eso fue hace años. Ahí está, doctora. Ahí está. Eso fue hace años. Y estábamos perfectamente bien. ¿Ustedes son pareja? Bueno, sí, cada uno estaba casado por su lado, pero esta, que no quiero decir el nombre, ha sido la culpable de que nuestros matrimonios se hayan diluido. Por pervertidos asquerosos. Ah, porque ustedes eran casados y eran compañeros de trabajo. Sí. Y además estaban... Muy unidos, muy unidos. Muy unidos, muy unidos. Y estaban entonces teniendo esa unión en estos eventos de trabajo. Bueno, en esos eventos de trabajo pueden suceder esas cosas. Uno se pone cachondón y ya. Y suceden esas cosas. ¿Qué opinas, doctora, de eso? Doctora, yo le puedo explicar. Por favor. Para el evento ya nosotros teníamos reservada nuestra habitación con dos camas. Supuestamente una para él y una para mí. Claro, porque eran casados cada uno. Entonces, llegamos, estábamos ahí en el lobby de la hotel y vemos cuando ella llega, cerca de las once y media o doce de la noche. Y empiezan a preguntar, empiezan a preguntar a la gente que estaba allí y nadie quería recibirla en su habitación. Bueno, porque rompe la intimidad, en fin, un montón de cosas. Nosotros, el mongólico, para ayudarla. Y entonces nosotros decimos, sí, que vaya, este y yo en una cama y que ella en una cama para que estuviera ahí. Llegó sin un nada de dinero, doctora. Nada. Incluso tampoco le dijimos que al otro día podía pagarnos la habitación. Nada. Un favor, nada. Un favor, doctora. Solamente eso. Incluso cuando nosotros empezamos a hacer todas esas cosas, nos sesionamos de que ella estuviera durmiendo. Le digo, Lili, habla, habla, que no está. Bueno, vamos. Lo llamamos, bajito, doctora. Nos fuimos para el baño, para acá, para editar. Bajito le llamamos, Vale, vale, vale. No respondía, supuestamente. Pero Vale estaba gimiendo debajo de la sábana, ella sola, callada. Así fue. Así fue. Así fue. ¿Sí? ¿Eso fue lo que pasó, doctora? Ah, sí. Sí. Doctora, eso fue la primera noche. La segunda noche, bueno, terminamos el evento, nos fuimos a tomar unos tragos con unos amigos, regresamos. Aguanta ahí y me vas a contar después del receso lo que pasó cuando regresaron. Exactamente. Regresamos enseguida, no se vayan. ¿La clamidia qué es? La clamidia es una enfermedad causada por una bacteria de carácter venereo, por lo tanto, la transmisión es típicamente de carácter sexual. Se ha visto en enfermedades oculares, pero más bien en niños. Caso cerrado. Valentina demanda a sus compañeros de trabajo, Lili y Daniel, le exige la suma de 20 mil dólares por daños médicos que sufrió a causa de clamidia. Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual. Y ella dice, bueno, con la única gente que yo he compartido es con estos. Y ahora son responsables de los daños que estoy sufriendo. Ahora, tú me estabas diciendo que la primera noche, bueno, ustedes se cercioraron antes de tener la relación íntima de que ella estaba dormida. Exactamente. Les pareció que estaba dormida. Exactamente. Y le metieron mano a la obra. Seguro. La segunda noche, ustedes se quedaron, tomaron unos tragos. ¿Y qué pasó? Tomamos unos tragos, estábamos ya bien cachonditos. Nos dijimos, vamos para la habitación. Cuando llegamos allí, ya ella estaba en la habitación, tapada de pies a cabeza. Y vemos la copa vacía y la botella vacía. Le digo, no puedo creer que se ha tomado la botella entera. Bueno, yo no sé cómo. Le digo, bueno, Dimo, nos vamos para el baño. Allí estaba un poquito más oscurito, encerradito. Y no nos va a ver si gemimos o no gemimos. Y allí hablamos rico y esas cosas. Cuando terminamos, más o menos limpiamos a ella y nos fuimos a acostar. Este se rindió. Y yo me quedé entre dormir y despierta así. Y la veo que ella se levanta, que ella se levanta y va para el baño a saber qué rayo ella tocó antes de ir para la habitación o qué rayo ella tocó allí que se le puso el ojo así. Porque yo pregunto, ¿por qué tenemos que cargar con su ojo inflado? No, no. Y que ella no amaneció en la habitación. Ella no amaneció en la habitación esa noche. No, no, no. Ella no amaneció en la habitación. O sea, que esa misma noche ella se va de la habitación. Sí, sí. Y nosotros teníamos un testigo. ¿A dónde fue ella? Dice que vino para Miami. No sé. Nosotros teníamos un testigo sobre eso. Vamos a ver. ¿Los dos tienen testigo? Yo también tengo testigo. Bueno, ¿vamos a pasar a los dos testigos? La Bella Durmiente. Ay, sí, cómo no, Los Santos. La que no siente nada. Y aprendiendo con nosotros. Mosquita muerta. Ok. Con marido y lo que hace. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Mayerín. ¿Y usted está aquí apoyando? Apoyando a las parejas. A los demandados. Ya. Ok. ¿Qué ha venido a declarar? Bueno, yo trabajo en el hotel donde ellos fueron... ¿Dónde se hospedaron? ¿Dónde se hospedaron? Trabajo de house keeping ahí. En mi trabajo por la mañana haciendo mi trabajo normal. Sí, sí, así es en los cuartos. Veo a la muchacha que sale de otra habitación que no es donde... ¿Se estaban quedando ellos? Estaban quedando ellos. Ahí está. ¿Y de qué habitación salió? De otra habitación. Ok. ¿Tú trajiste una... Yo traje un video de la seguridad del hotel. Ok. Vamos a ver, señor director. Mírala. Tú cállate. Mírala. No sabes los hechos. ¡Ay! Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Pero míralo ahí. Y después no quieren echar la culpa a nosotros. Después no quieren echar la culpa a nosotros. ¡Ah, qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Después no querían echar la culpa a nosotros. La reina de la noche. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí, señor? Ahí está. Yo a ella la conozco ese mismo sábado porque interactuábamos en el... cuando estábamos trabajando. Ay, ¿no la conocías antes? No, yo no la conocía antes. Nosotros nos conocimos ahí y entonces ella ahí comenzamos a interactuar y ella comenzó a echar cuentos pues de lo que le había pasado esa noche con ellos dos. Yo, bueno, si no tienes ningún tipo de problema, cualquier cosa te puedes dejar dormir para mi habitación. No, no tengo ningún problema. Qué bueno, cariñosísimo. Cállese. ¿Y qué pasó? Bueno, como a eso de las tres, tres y media de la mañana, ella me toca en la puerta y yo, a esta hora me pareció raro. Bueno, era ella que venía ahí, ella te entró y yo, bueno, no hay problema, aquí te puedes acostar. Yo estaba solo en mi habitación, una sola cama y yo, bueno, donde hay es aquí conmigo. Y yo, bueno, yo duermo en boxe, yo duermo así porque siempre toda la vida he dormido así. Entonces ella se acostó y yo me acosté de mi lado y ahí, de verdad, doctora, que no pasó nada. ¿Y se acostó con el melado? Nada, nada, ella se acostó porque yo solamente le ofrecí, yo nada más me ofrecí a ayudarla nada más por el problema que estaba viviendo en ese momento. ¿Y compartiste una cama? ¿Tú tenías una cama? Una cama matrimonial. Sí, una cama tan grande. Ok. Yo dormí en su espacio, entonces en ese momento donde está ese video que la tenieron como evidencia, ella ya iba saliendo de la habitación. ¿Qué pasó? Yo cuando me percató, ella había dejado el teléfono en la mesa, en la mesa que teníamos ahí. Entonces yo salgo rápido a entregárselo y me devolví rápido a mi habitación porque como fue rápido, no fue, no era porque nosotros habíamos... ¿Tú viste algo en el video de que él le entrega algo a ella? ¿Se ve que tú le entregas algo? Sí, él me pasa el teléfono. Ah, se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, y ustedes tuvieron clamidia, ¿seguro? Ah, pero hace tiempo. Hace tiempo. La tienen todavía. Vamos a pasar a la doctora Maldonado. Bueno, doctora Maldonado. A ver, vamos a hablar, ¿la clamidia qué es? La clamidia es una enfermedad causada por una bacteria de carácter venereo, por lo tanto la transmisión es típicamente de carácter sexual. Se ha visto en enfermedades oculares, pero más bien en niños recién nacidos porque nacen de una madre que lo tiene y pasan por el canal vaginal. Es lo más común. Ok, pero puede ocurrir como ocurrió en este caso. Por supuesto, pero siempre tiene que haber un contacto con la mucosa del ojo con secreciones de carácter sexual para que pueda ocurrir. La clamidia siempre tiene síntomas o no necesariamente tiene que tener síntomas. La clamidia es una infección que no importa en qué parte del cuerpo, sea genital o en el ojo, va a tirar una fetidez y mucho, mucho material purulento. Va a haber mucho pus, mucho pus, mucho más de lo normal. Cuando están hablando en el área genital, en la mujer específicamente, van a tener aumento de fluido, pero no necesariamente va a ser fétido. En el hombre podría pasar completamente desapercibido. O sea, que puedes tenerlo y no saber que lo tienes. Perfecto. Decisión del caso. Valentina, a mí me parece que tú asumiste el riesgo de todo lo que ha pasado acá. Porque tú aceptaste compartir una habitación con estas personas. Y yo pienso que si tú estás compartiendo una habitación con extraños que te están haciendo un favor, porque si no tú hubieras tenido que dormir en el lobby del hotel, uno es el que tiene que tener el aseo para nuestra protección. Especialmente con el preludio que te dieron a ti la primera noche. Ellos te dieron un preludio, ellos te avisaron claramente que entre ellas había una relación íntima. Doctora, pero lejos de imaginarme que lo iban a hacer también en el baño, donde quiera. El que lo hace en la cama de al lado, con alguien al lado, lo hace en el baño, en la cocina, en el techo, en el clóset, lo hace en cualquier lado. Ella no tiene cara. Así que yo entiendo de que ellos no son responsables por lo que te pasó. Tú asumiste el riesgo y no fuiste limpia suficiente para proteger tu higiene. Te niego la demanda, he dicho. Caso se va. Gracias, doctora. Sea con ustedes, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios los siga amparando.